Vine a Jesús y contemplé Dio su mirada Miré su rostro entristecido Que me miraba Una corona de espinas Nacen su frente Y si vi sus manos encravadas En un madero Ella pagó la deuda que yo aún tenía Y él sufriendo en una cruz Por mis pecados A mí me reza serle fiel También amarle Al rey de gloria Serviré Hasta la muerte Leeré en sus ojos Hijo mío Anda y cuenta Qué grandes cosas ha hecho Dios El rey de gloria Me ha perdonado Me ha perdonado Y me ha alabado En su sangre Y todo eso en la cruz Lo ha pagado Ella pagó La deuda que yo aún tenía El rey de gloria Y él sufriendo en una cruz Por mis pecados A mí me ha perdonado A mí me resta A mí me resta Serle fiel También amarle Al rey de gloria Al rey de gloria